Música Rechiflado en mi tristeza te evoco y veo que has ido En mi pobre vida paria solo una buena mujer Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio el juego de remanche cuando vos pobre percanta Gambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los burlacos del otario los tiras a la marchanta Como juega el gato Maula con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Engrupieron los otarios las amigas el gabión La milonga entre manate con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongeras pretensiones Se te han trao muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás Los favores recibidos, creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenés, se la cargas Mientras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acamala tenga peso duradero Que te abracen las paradas con castillos filongueros Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana, cuando sea descolado mueble viejo Que no tengas esperanza en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión